Música Un nuevo video para el canal, yo soy Luis de los Miquichangos y hoy estamos aquí en Changoland capítulo 2 Ok chicos, les voy a contar lo primero que acabo de hacer Como pueden ver aquí atrás mio, pues está la construcción de mi futura casa Que créanme y no les miento, va a costar hacerla mucho trabajo y esfuerzo Me he estado viendo un tutorial en Youtube de casas, o sea porque mi imaginación apesta Y no sé como hacer una casa buena aquí en Minecraft Yo simplemente he hecho casas de como me salen y siempre me salen cuadradas Pero esta en específico es una mansión muy sencilla aquí en Minecraft Y de hecho como para que vean aquí, me he estado preparando para hacerla Incluso me tomé unos cuantos momentos en fuera de cámara No saqué nada del creativo por cierto, aquí les mostraré unas capturas De que si pongo el creativo me pone que los logros se me van a activar No, no saqué nada del creativo, todo está 100% aquí sacado Acabo de irme a cortar, ¿sabe cuántos bloques? Eso será para construir la casa Y aquí abajo en la descripción les dejaré el link para que ustedes puedan hacer la casa Como sea, se puede hacer en Playstation 4, en Xbox One, en Nintendo Switch, en Pocket Edition En cualquier lugar puede ser esta enorme casa que créanme que va a costar mucho Dicho esto vamos a dormir porque también pues terminando la casa voy a ver como la decoro Así que vamos a dormir A dormir Ya os voy a decir, vamos a hacer la base de la casa Porque no creo que me vaya a alcanzar a hacer en todo un video la base Pero sí, he estado viendo el tutorial y de cómo hacer la casa Y más o menos sé qué hacer Vamos a sacar los 64 de piedra que está aquí en el horno Que es piedra normal, no es piedra así que tú digas Oh, no, es normal Y me costó mucho trabajo tener esta piedra Ok, esto aquí y aquí Quitamos los pinesoles Y acaba de sonarme un WhatsApp Que WhatsApp, de que la casa nos va a quedar increíble Esto aquí, esto aquí y esto aquí Como pueden ver chicos, es de los materiales que podemos agarrar y obtener en cualquier manera de Minecraft Así que no tiene que haber ningún problema Ya he dicho una vez esto de aquí Tenemos que alargar este de aquí Otro más para allá Y a ver cómo subo Ok, voy por un cubo de agua porque si no, créanme La casa va a costar mucho hacerla O sea, apenas si aprendí más o menos cómo hacerla Esta pareja tiene que dejar exactamente igual No le afecta nada la casa Pero sí, simplemente Me vi unos tutoriales Y justamente que está aquí ¡Justamente! ¡Uy! Justamente este cofre tiene que estar aquí Bueno, estorbando Eso no me importa mucho Ok, de aquí hay que hacer unos cuantos bloqueses atrás Créanme que va a ser una mansión épica Si me sale, por favor denme un like Para seguir continuando con la serie de Changoland Pero sí Créanme que el tutorial no fue fácil Ok, vamos a agarrar un cubo de agua Que yo lo tenía, tenía un cubo Que por cierto, fuera de cámara maté a un zombie Y me dio un tridente Ya tenemos un tridente Aquí hay un cubo de agua Ok, vámonos, vámonos, vámonos Que este cubo de agua nos va a servir Pero mucho, 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 mucho Ok, y sube, 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 sube Aquí estamos Ahora, hacemos con la madera de roble Todo por aquí, 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 por aquí Y no, no quiero esto Quiero mi madera de roble vuelta Vale, de hecho también tengo para ya hacerme la armadura de iron completa Pero no, vamos a seguir con esta armadura Porque así iniciamos esto Ok, seguido de aquí con la madera de esta normal De hecho tengo estos cristales también Pues porque los voy a ocupar para la casa Es muy bonito el cristal A mí me gustó mucho Entonces los voy a ocupar Incluso sé que aquí Eso está bien Sí, está bien Ok, vamos a agarrar la madera de abeto Porque la vamos a ocupar Para hacerla Esto aquí, esto aquí No, es al revés Esto aquí Quita por aquí Esto aquí Y a ver, vamos a ver Si no mal me acuerdo es A ver Uno, dos Y es aquí Y si no, es en la segunda Así que Deseanme suerte Porque créanme Me ha costado mucho Ok, vamos a hacer un pequeño inciso Porque no me acuerdo si era aquí, aquí Así que No tardo nada Cortamos Y volvemos enseguida Vale chicos Ya me fijé rápidamente Pues porque Créanme que esto es de prueba y error Y no me acordaba de cómo era así Pero miren Así es la casa Y tiene una anchura de 5 bloques por arriba Es de 20 por 15 De hecho, técnicamente Vamos a subir por aquí con el agua Como es esto Supervivencia Lo estaba practicando también En modo creativo No me digan No me digan Uy, rata Practica este modo creativo No, no es que sea rata Es que simplemente Créanme Ustedes para Ustedes pónganse mis zapatos Es muy difícil hacer Una ca... Ay, ven, ven Es muy difícil hacer una casa Sin... Sin creativo no O sea, es muy fácil Pero es muy difícil acordarme yo De cómo hacer la casa Tengo una memoria de pez Para algunas cosas Soy muy inteligente y me acuerdo Pero para otras Créanme que se me olvida Rápidamente Así que agarramos Este bloque de madera aquí Y vamos a ponerla aquí Ok ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque hay que reposarla Y hay que ponerla No me acuerdo doble Bueno De cualquier forma Esto va a ser un piso Muy, muy medianamente Pero primero vamos a completar Bien esta casa Ahora Seguramente se le pone De aquí Si no mal me acuerdo Era una anchura más Y aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí No sé si le ponía No me acuerdo Si se le ponía No, no, no se le ponía madera A ver Se la quita Oh, shit Ok, creo que no se le ponía Ah, no, no, no Se le hacía tres de anchura Ok Se le hace una más de anchura Aquí, aquí Aquí Y aquí ¿Por qué se le hace una más de anchura? Pues porque Estoy tonto y no me acuerdo Porque se le tiene que Agrandar todo Es decir Vamos a poner cristal Ustedes créanme que en la casa Me aprendí de memoria Cómo hacerla Ok Vamos a tener que ponerla Cristal y piedra De la de aquí atrás Entonces Ah, no la arruines No la arruines No la arruines Así que Miren Otro whatsapp Vamos Ese whatsapp dice Vamos Luis Tú puedes Haz la mejor casa de minecraft del mundo Yo Sí, lo voy a hacer Soy pésimo en minecraft Soy pésimo en minecraft Pero lo voy a hacer Vale Se le pone una anchura aquí Y se le pone esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Créanme que Lo único que tenemos Para subir rápidamente Y hacerla Es con el cubo de agua Aquí les digo Que realmente Si no la acabo en este video Que quiero que dure Aproximadamente 20 22 minutos Voy a hacerla Fuera de cámaras Así que Lo más que quiero enseñarles Es cómo hacer la casa O sea Simplemente No quiero Ni incomodarlos Ni nada No, no, no Ese no es mi objetivo Quiero enseñarles Cómo hacer la casa Y ahora tengo que saltar Vale, vale ¿Crees que sí llego? A ver Ah, no, no Sí se llega Ok Uh Vale, del otro lado Paso Ok, por aquí Ven, les digo Ah Estoy bien Les digo No es fácil Hacer una O sea Sí es fácil Relativamente Sí es fácil Hacer una casa Pero para mí No Para mí Es que es Vale Esto aquí Si llega Si llegó Uno, dos Eh Topo aquí Vale No Bueno Esto aquí Y aquí está Uf Para los 64 Lo que es que teníamos No está nada mal Ahora Solamente se le agrega Piedra De hecho se le comen Una columna No me acuerdo Ah, vale Pero miren Se va tomando una forma Como de mansión Así se tiene que ser la casa Técnicamente Así es la casa Ahora Si no Hay que dormir Ven No me da tiempo De hacer nada A dormir A dormir A dormir A dormir O sea Y eso Que también Tengo que cambiar Los cofres Tengo que cambiar La mesa de crafteo Tengo que hacer Muchas cosas O sea Esto es un video Muy preparado O sea Me he preparado Para hacer este video Y he preparado Todos los materiales necesarios Pues para poderlo Incluso he practicado La casa solamente Una vez La hice en tutorial O sea Más No me pueden pedir Chicos Ahora esto aquí Y no sé si tengo que poner Ah si se le pone Miren Miren Les voy a decir Ven la columna Que acabamos de poner Ahí Se le va a agregar Una aquí Y se le va a agregar En uno Dos bloques Aquí Ok De aquí Se le agrega Otra columna Más para arriba ¿Por qué? Porque tiene que hacer Una de estas Miren Fíjense Aquí tengo las columnas No, no No tengo las columnas Las debí haber guardado No Si las tengo No las tengo Ok Se le tiene que agregar Una columna Más de arriba De altura Son cinco De altura Así que entonces Es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y son treinta y tres Creo que con esto Treinta y tres Creo que si me alcanza Y ahorita van a ver Algo genial Que voy a hacer Por aquí Y eso Vale Lo más probable es que voy a Que voy a ocupar Los bloques esos De aquí De piedra para subir De madera De todos modos Tengo el H Y se los quito Súper rápido Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Vamos a No quería poner eso ahí Aunque a lo mejor Pongo un timbre Pero no Pero bueno Eso ya es pues Ok Aquí no se ponía nada Y era aquí En el segundo bloque De acá se ponía Uno Dos Y subo Subo Vale Uno Dos Y aquí se pone Uno Dos Tres Subo uno más Cuatro Ahí está Eso Ahora bajo este de aquí Y el que está aquí De este de acá Que voy a hacer Una altura más No Ese no era mi idea Esa no es mi idea Vamos Ok Hacemos una altura aquí Un Un Dos Tres Un Dos Tres Y Cuatro Vale Ahora ¿Por qué? Porque del otro lado Le vamos a agregar La piedra normal Que está aquí Le vamos a hacer de tres Es Si no mal me acuerdo Y si haya dicho bien el video Es Uno Dos Tres Y se rellena Ok Porque me Bueno Entonces me voy a tener que ir por más piedra No 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 puedo Ah Me encerré Ok Tengo esto aquí Ecole 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 Ahora Quitamos esto Y nos vamos a soportir las piernas Oh Dios mío La casa se está costando más de lo normal Pero así se hace Mis amigos Y que bueno que me acabo de dar cuenta Que aquí había dejado un bloque De 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 Lo picamos No podemos picar la piedra Porque si no se vuelve Eso está original Así que No me lo creo 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 Ok Vale Uno Dos Tres Me acabo de hacer mal Me acabo de calcular mal Y aquí si tengo que cambiarlo Vale Y vale Porque tiene que quedar Exactamente Para los vidrios Que son esos de aquí Uno Dos Tres Perfecto Y entonces Aquí se agranda Lo que es A ver A ver Aguantame tantito En el segundo de acá se agranda Uno Dos Ahí está Creo que puse uno de más De este lado Y Este para acá El mío Y ya está Ven chicos Vamos progresando mucho mejor En la casa Vamos Se le pone esto aquí Y vamos a hacerla Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y Voila Vale Vamos a quitar esto de acá Ya no nos falta Vale Aquí 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 No hay que poner abajo No se preocupen Y para que vean que si hemos hecho un buen progreso Vamos a ver Todos los vamos Igual Así queda la parte de enfrente de la casa Ahora Que hay que hacer Muy bien gente Les voy a explicar Vamos por unos manos Vamos por aquí Del lado de la otra casa Eh Si es cierto Se me había olvidado quitar el agua Ok Gracias Ya Ven para acá Ok Gracias Ok Muy bien chicos Ahora lo que hay que hacer de esta parte Es como dejamos este bloque de aquí Hay que contar Si no mal me acuerdo Catorce bloques para ponerlo aquí Este es Vale Este es uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cerdo Vete Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Jej Ok Que bueno que me acabo de dar cuenta de algo Vale 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Trece Catorce En total son quince Y ya se que tengo que llenar esta parte de aquí hasta abajo De Barro Así que nos vamos muy bueno por acá Pero si chicos El tutorial no es mío Es de un chico que realmente no le quiero robar tampoco lo que él hizo Así que se lo dejan en la descripción Es del señor Allen Es uno de Minecraft que hace casas Que realmente le quedan muy bien las casas Entonces Que yo quería hacer una y se me ocurrió la idea de Tal Pero la casa no nos está quedando nada mal Como quiero decir Este es un video de veinte Veintidós minutos Por así decirlo O veinticuatro Porque no quiero robar contenido O sea no Yo no soy de robar contenido Pero no me gusta La idea de no tomarlo Y de hecho Vamos a tener que hacer Con un tipo Mecanismo Lo bueno De que nos da Vistas hacia el mar Así que Eso no me Eso Eso me satisface Vale Ok Después de haber Tenido catorce Lo que es de arriba El que está aquí arriba Lo vamos a hacer Para acá Igualito Exactamente igual Vamos 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 Este aquí Lo largamos Vamos Vamos Y vamos A ver Déjenme checar rápido Así que vamos a hacer otro corte Madre mía que si es por cortes Para ver si me equivoqué Tiene que ser uno más de ancho Para el otro lado Y ya está Pero así queda la forma de la casa Yo digo que esta casa Nos va a quedar súper bien Porque la verdad Es una de las estas Así que No tardo Volvemos enseguida Adiós chicos Y no No me equivoqué Simplemente es que Hay que hacer una desaparación Que es uno Dos Tres Aquí quitábamos un bloque Y en ese de acá chicos Es Este no Este no Este bloque de aquí Lo quitamos Y simplemente rellenamos Las partes de aquí Con madera Excepto este Todo lo demás Lo vamos a rellenar ahorita Pero primero Andemos a dormir Y tenemos que hacer losas Es muy importante Hacer losas Porque luego Las vayas a ocupar Tienen que hacer losas de Madera de roble Y madera de roble De A ver Esta es madera de roble Tablones Bueno tablones de roble Y este es tablones de abeto Tiene que ser con esa madera chicos Obviamente puede ser con más madera Si lo que tú digas ¿No? Pero para Para el tutorial El que yo vi Es mil veces mejor El que O sea Lo de madera Muy sinceros Porque como es Veinte de largo Quince de ancho Quince de ancho Y veinte de largo Pues No sé Sugiere una expresión Y luego lo que van a ver Que realmente Bueno Antes de que sea de noche Creo que si me era tiempo No sé la verdad Hacer los losas A ver Vamos a Checar Tenemos mucha madera Realmente Ahora sí que Por madera será que nos sobra ¿No? Pero vamos a hacer losas Con esta madera de aquí Losas Losas Uff Vamos a dejarlo en Treinta y uno Para que sean treinta y dos de aquí Siempre calculador Nunca en calculador Vamos a agarrar estas dos de aquí Porque nada más tenemos que hacer Este aquí Esto aquí Y a dormir A dormir porque acuérdense Que tenemos una lea del otro lado Y no quiero que lleguen zombies Ni nada O sea realmente Llevas No sé Realmente Yo me llevé una hora Practicándolo Y aquí en supervivencia Creo que me voy a llevar Más de una hora Una hora y media Una o dos horas Lo máximo Ok Después de haber hecho esto chicos Lo que hay que hacer En el último bloque de acá Es poner esto aquí Y me acaban de mandar De whatsapp De Luis Se está quedando chida la casa Si Tengo el tono El tono de All Might Entonces de aquí Y ahora ya nada más Con estos treinta y dos que tenemos Vamos a rellenar Todo lo que es aquí 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 No No haces eso Gracias Dale Aquí Ponemos esto Aquí Aquí Ok Y rellenamos 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 todo Para que quede más chido Y ya está Ya tenemos Lo que Uff Vale Ya tenemos lo que es la parte Y así les tiene que quedar Ok Tiene que ser Uno Dos Tres Para que veas Y aquí Y nada más Uno Y ya se ve Ok Después de haber hecho esto De aquí nos quedamos Con este hueco Lo vamos a recorrer Todo 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 Que no quede nada Uno Dos Ay Dios mío Creo que voy a tener que ir por más barro Porque si no me voy a caer Ok Vámonos del lado de aquí Y de aquí habíamos puesto el barro No sé si estoy hablando tan rápido Es que estoy muy emocionado Ya que Changolán Si le tengo muchas esperanzas No muchos vieron el directo Pues porque Que hueva ver un directo De una hora de un youtuber De 158 suscriptores Pero bueno No sé Me da ilusión a mí hacer la serie Una porque realmente Yo me preparé Me estoy preparando Preparo los episodios continuamente Para que no se les hagan aburridos Porque tampoco quiero que sean aburridos De uy es aburrido Que no sé qué Uy sí Pero no sé Yo digo que Todos los youtubers hacen su casa Primero episodio Recuerdas Youtube es la casa Y así Bueno El que más he visto yo Es Vegeta No soy igual que Vegeta Pero he visto Bueno me encanta su contenido De hecho Ok Ahora ponemos Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ay Dios mío Vale Ah es cierto Había perdido una apuesta Si no vieron Si no fueron al canal De mi amigo Alex y tú Hice un video Hice un video con el de Brawl Stars Que de hecho yo también tengo uno Que voy a subir muy pronto por el canal No sé No se me No se me preocupen changuitos Voy a subir uno Bajamos esto aquí Se hace esto de aquí Y ya está Vale chicos Perdón por ese pequeño corte Pero es que tenía que atender una llamada Súper rápidamente Así que ya estamos No escucho el juego No escucho el juego No escucho el juego Hola No escucho el juego Vale ya lo escucho Ya lo escucho ¿Por qué no puedo escuchar? A ver si se No a ver si se No se preocupen Vale Fui de hecho también por madera Un poquito Para que no Le hiciera pesado de Uh también ir por madera No 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 Y hay algo que no me gusta ¿Tú crees? Lo dudo eh No sé no sé No 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 Lo acabo de pegar Ok vale Porque tiene que ser de dos Exactamente de dos Así que Lo más probable Es que como es Uno Dos Tres Y aquí se sube Si 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 Es de dos Uno Dos No A ver Uno Dos Aquí sube Que se queda igual de uno Si 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 Porque uno Dos Se queda igual de uno Tal Ok De aquí De esto acá Esto se cierra por aquí Si 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 No me equivoqué Luego tenemos que cerrar Esto por aquí Así Igual Y no tienen que unir Bueno si de hecho Creo que si No sé si tienen que unir Ah creo que si Vale unimos esto con esto Y esto de aquí arriba Lo vamos a rellenar Con pasto ¿Por qué con pasto? Porque tiene Bueno aquí tengo Lo bueno que es barro Ya después hago La típica escalera Para que llegue el pasto Hasta acá Así que eso no me preocupo mucho No debe tardar El whatsapp Que bueno el whatsapp Que dice el whatsapp Uh que vamos a hacer La casa más cool del mundo Ya Ya pasó el monje chiste Pero bueno Después de haber rellenado Eso con barro Que realmente va a ser Con césped Porque eso es un jardín secreto Ya de aquí arriba Lo que vamos a hacer Es movernos Si no mal me acuerdo Agaje para acá Un lado Voy a enseñar Oveja Diez bloques Hacia acá Que es Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y no me acuerdo Creo que es A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y entonces Y entonces De aquí A los cinco Antes de que se me olvidara Tienen que hacer Este pequeño paso Que ahorita estaba viendo También el video Del tutorial Y como les digo Tengo memoria de pez Subimos por aquí Ahora que acaba de pasar Vale Subimos aquí Y cuando subimos aquí Lo que hay que hacer Es con la madera de abeto Que Otama A ver Dejamos el agua aquí Vale Dejamos el agua Y vamos por la madera Maderita de abeto Maderita de abeto Yo soy feliz Con maderita de abeto Vale De cualquier forma Tendremos que hacer losas Así que eso no me preocupo Ay Hay que hacer losas de abeto Creo Necesito Necesito Losas de abeto Igual 64 losas de abeto Vale Me quedo con 32 de madera Esperamos que sea suficiente Si no Por más madera Eso no es ningún problema Ok Hay que subir aquí arriba Por cierto tengo 15 niveles De experiencia Ya casi para los 30 Que no he perdido Ni una sola vida Bueno sí Una en el directo Ok Ahora Tenemos que ponernos así Y con la madera de aquí De abeto Vamos a hacer esto aquí Y tenemos que llenar Nos saltamos Dejamos este bloque Y no sé Es por arriba O por aquí Ah ok Ya me acordé Ya me acordé No 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 Vale Que bueno que lo agarré De aquí de este lado Hacemos No 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 Y dejamos Dos bloques No Un bloque de separación Y así lo podemos hacer Ahora Hacemos 4 de altura 1 2 3 4 Y con esto lo unimos de este lado Vale 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 Y vale Ok Y vamos a volver Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el frente Dejamos 1 Es 1 2 3 Y quitamos este bloque de aquí Y ponemos una losa de suelo normal Ok Eso es al revés Ponemos una losa de suelo normal Donde está la losa de abeto Aquí está Ponemos una losa de aquí Y lo ponemos aquí Aquí Y luego con esto de aquí Hacemos uno Hacemos lo mismo aquí Agarramos Ay me caí Ay me caí Me caí Me caí Agarramos aquí el cristal Que ahorita no lo vamos a ocupar Vamos a ocupar más adelante Y si me falta cristal Pues lo voy a hacer Vale Subimos hasta las nubes Y ahora quitamos el agua Y ahora hacemos esto de aquí Ok Y como lo mismo de antes Vamos a hacer esto de aquí Pero con pura losa No es lo mismo de que agarramos un bloque y separamos No Porque como todavía no lo hacemos unidos Hacemos esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y ya está Y ahora simplemente rellenamos con madera de abeto Pues los huecos que no Pues no está Que pues dejamos vacíos Que me va a faltar Como no me faltaría Bueno aquí dejamos esto para poder subir Y dejamos esto por acá Y corre, 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 corre Por madera de abeto Vamos por más madera de abeto Y la casa está quedando súper A mí me está gustando como está quedando la casa Esto muy pronto lo vamos a cambiar por césped normal Ya para el siguiente video estará Con céspedcito normal Esto aquí Y vamos a hacer esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y ahora da similitud a la parte de abajo de la casa Que por cierto Con este barro clavecante hacemos esto Y miren Da similitud Ah, ay, ay Vale Da similitud con que está unidos a la casa A la casa O sea está Uno de separación Uno de separación Aunque no sé si yo sí No, 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 no Está perfectamente igual que la casa Ahora Nos vamos a basar en el lado izquierdo Como aquí son 20 bloques No, ni uno más ni menos 20 bloques De acá Vamos a agarrar los 64 de madera que tenemos aquí Contamos Ah Voy a llenar más barro para que no me caigan Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Faltarían doce Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Hay que poner otros 20 para acá Lo hacemos de inmediato No quería hacer eso pero bueno Ahorita vamos a quitar el cofre Vale Ahora Ya ven como está quedando la casa Está quedando muy bonita Y realmente va a ser de las mejores que he hecho aquí De las mejores que voy a hacer aquí en Minecraft No se va a quedar el pasta igual Y hay que dormir porque ya es de noche Vamos a dormir La casa me está gustando como está quedando Si No lo voy a negar Me está encantando de como está quedando Ok Vale Ahora con el cristal que tenemos aquí Lo que vamos a hacer es hacer esto Dejaremos uno de aquí Dejaremos un cristal aquí Hacemos uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ok Ahora hacemos Dejamos este de separación Exactamente Bueno Aquí sería mejor Bueno Bueno Para decirles Eso se tiene que hacer Y con esto de aquí Que el cristal te faltante Eso también está en el tutorial Le vamos a llenar Lo llenamos aquí Y llenamos lo demás Con madera de arriba Que es lo que va a pasar Que es lo que tenemos que hacer Uno, dos, tres Cuatro Y se llenan también del otro lado Uno, dos Tres No, esta no Y Agarramos Cuatro Ok Ya está dando más forma La casa De hecho podemos ir a dar una vuelta Para que vean Está dando mucha forma Y realmente me está gustando Como está quedando Ok Vamos a Bueno Les voy a explicar Que es lo que va a pasar aquí Como ahora hemos hecho Exactamente lo que está aquí Nada más Nada más hay que llenar Los mismos huecos De acá Aquí Así Así No, no Se tiene que quedar igual Porque va a ser como Lo que voy a hacer ahorita Va a ser hacer una cascada De agua Ok Ok chicos Soy yo Luis del futuro Nada más quería decirles Que simplemente Tuve un fallo Y les voy a enseñar aquí Con un videito Que está acá Muy bien chicos Se supone que yo tenía que hacer Una cascada De agua Lo que pasa es que me salió Muy Muy mal Así que básicamente Chicos Aquí les dejo Un mini videito Para que vean Y ya en el siguiente episodio La casa está terminada Porque siendo sinceros Estaba viendo el video Soy Luis del futuro Y está muy mal Ok Nos vemos en el siguiente video De Changoland Adiós gentecita De donde está nuestra piedra Y ahora colocar Con cubetas de agua Nuestra super cascada Que es donde está nuestra tierra Vamos allí a colocar Nuestras Nuestras cubetas de agua Y como pueden ver Nos queda de esta manera Espero que les haya gustado el video Aquí lo vamos a dejar Siendo sinceros No es el mejor video Que tú digas De una casa de Minecraft Porque se me han olvidado Muchas cosas Pero cuando termine la casa Se los voy a enseñar Y el siguiente episodio Vamos a irnos Tras Uno de los misterios Más grandes De la humanidad Así es Vamos Creo que ya va siendo hora Aunque no lo sé Porque Changolama Dora muy poco Mi objetivo Es ir por más diamantes Así que voy a hacerme Una mina artificial En el siguiente episodio Y vamos a tratar De conseguir diamantes ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo una técnica Muy especial Que aprendí En los muchos años Muchos años largos Que he jugado Minecraft Y como esto es Bedrock Como es el nuevo PlayStation 4 Bedrock Sé un truco Para conseguir diamantes En la capa 11 No suele salir mucho Pero tardas aproximadamente De 10 minutos Y encuentras muchos diamantes Así que eso es lo que haremos Vamos a hacer nuestra mina artificial Debajo de casa Cuando ya se termina Obviamente lo van a ver En el siguiente episodio Lo que hice y tal Así que el link En la descripción De cómo hacer este video En esta casa Dura unos 20 minutos Es de Ay Bueno me caí Es de Alec Así que realmente No me copié Ni nada Simplemente Quería tomar En forma tal Aquí tenemos Una mina bajugaza Pero nosotros Haremos un artificial Lo más probable Que va a ser De este lado De acá Y los cultivos Y lo de los Backward En este episodio Haremos un cultivo Cultivos Pues para plantar pan Y para plantar Demasiadas cosas Que Yo me despido aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós